Los ojos, aún pierden su respiración Los ojos, aún pierden su corazón Dígame ahora, que su amor está en forma Si estoy con alguien, ya no hay vuelta atrás Por estas horas, ya habrá personas que me ven Y si en la fe se lo va a perder, me vuelve a ver Si no me encuentre, me alegre jamás No voy a llorar, alma por favor, en la tele Si no me encuentre, me llevo a mi corazón No me vuelve a ver, no sé a dónde fue Tal vez que jamás, por la planeta A la portada, no me da verdad Si no me encuentre, me llevo a mi corazón Si pasan las horas, la voz son de una Adiós, va, para ti, no hay vuelta atrás Por estas horas, ya habrá personas que me ven Y si en la fe se lo va a perder, me vuelve a ver Si no me encuentre, me lleve jamás Me vuelve a lamentar, alguien por favor Y si en la fe se lo va a perder, me llevo a mi corazón Si en la fe se lo va a perder, me llevo a mi corazón Si en la fe se lo va a perder, me llevo a mi corazón Si no me encuentre, me llevo a mi corazón ¡Gracias!